Con una inversión de más de 222 millones de colones, los hospitales de Ciudad Neyli y Tomás Casas Casajuz de Bosa recibieron equipo especial por parte del Club Activo 2030 Internacional de San José, que organiza todos los años la Teletón en nuestro país. Esos recursos llegan gracias a todos los costalicenses quienes abrieron su corazón a los niños de la zona sur. La Teletón hizo la entrega oficial de equipo médico valorado en más de 157 millones de colones al hospital de Ciudad Neyli. Y Ciudad Cortés de Bosa recibió 64 millones de colones en equipo de alta tecnología. Hicimos la primera entrega de esta gira de entregas de donaciones de efectivas del Teletón de la recortación por parte del Teletón. Gracias al pueblo de Costa Rica se intensificaron los esfuerzos, se redistribuyeron las donaciones y siempre fortaleciendo la red de pediatría nacional estamos ampliando a cuatro hospitales, a San Vito y a Golfito se está incluyendo. El día de ayer estuvimos en Ciudad Neyli, se entregaron más de 157 millones de colones en equipo para atención pediátrico y neonatal. El equipo entregado beneficiará a más de 2.200 niños que anualmente son atendidos en el servicio pediatría de estos hospitales y también viene a reemplazar un equipo que tenía más de 15 años de antigüedad. Estamos acá en Ciudad Cortés, para este hospital aproximadamente está superior a los 64 millones de colones del equipo, importante. Cada uno de estos equipos están supliendo y cubriendo las necesidades que se estudiaron y fueron presentadas ante el pueblo de Costa Rica. Gracias a los esfuerzos de cada uno de los donadores que hicimos y que colaboramos en este proyecto, estamos haciendo hoy la segunda entrega efectiva en la zona sur. Los médicos de estos hospitales se mostraron más que contentos por estas importantes donaciones. Era fundamental obtener una incubadora de transporte, no solo obtuvimos una sino tres, nos dieron una incubadora de transporte neonatal que nos va a permitir desplazar los pacientes hacia hospitales centrales en muchas mejores condiciones de seguridad, de ventilación y con mucho más rapidez y eficiencia. Nos sentimos muy agradecidos por este equipo que entró aquí al Hospital Tomás Casa, agradecerle al Club Activo 2030 por el gran esfuerzo que hizo y también al pueblo de Costa Rica, al Cantón de Osa, por toda la colaboración que nos dieron. Este equipo prácticamente sí es muy vital y importante para nosotros, ya que nos va a servir para la atención de nuestros recién nacidos y traslados a estos niños hacia otros lugares que lo necesitan. El monto de la nación duplica el presupuesto con el que los centros médicos contaban para todas las instituciones. Entre ellos se donaron incubadoras de transporte, incubadoras abiertas y cerradas, monitores, sillones reclinables, extractores de leche, cunas, sistemas de alto flujo entre otros equipos.